¿Qué es la ley orgánica de cultura? Con el medio creado y con la naturaleza, el sistema de valores y los modos de producción simbólicos y materiales de una comunidad. Igualmente en el mismo artículo numeral 2, hace una definición de la cultura venezolana combinada por sus diferentes saberes, derivados de las huellas imborrables que ha dejado en la historia como patria fortalecida, asentando que son las múltiples expresiones a través de las cuales el pueblo venezolano se concibe a sí mismo e interpreta el mundo. La cultura venezolana establece sus relaciones humanas con el entorno creado, la naturaleza, su memoria histórica, sus sistemas de valores y sus modos de producción simbólica y materiales, todo lo cual resalta la condición multiétnica, intercultural, pluricultural y diversa del pueblo venezolano en su conjunto. Si se asume la cultura como un todo, estamos adjudicando los círculos viciosos saturados de antivalores en comunidades o familias a modo de cumplir también. Ciertamente la historia dirigida por el poder dominante nos ha determinado a quien debemos parecer durante muchas épocas, pero nosotros hemos logrado discernir la génesis de nuestro auténtico espíritu liberado. Pereira también, en el libro Derechos Culturales y Revolución, nos menciona que la cultura no es solo arte, también tradición palpitante, activa, sensorial y cognoscitiva. Por ella pertenecemos a un país, nos miramos en la fuente de nuestro ser social. Por ella aprendemos a defender espíritu y tierra ante todo invasor. Por ella enfrentamos las pretensiones hegemónicas de los imperios y sus secuaces, las aberraciones de sus más medios, las carencias o los abismos de nuestras resoluciones ópticas y resoluciones, las degradaciones del atraso, el estacamiento y la indigencia. Porque donde hay cultura, no hay miseria. Nosotros, brotados de una sociedad revolucionaria que busca siempre la reivindicación del espíritu del sur, no debemos concebir la cultura como una representación más de las ruinas, suciedad, decadencia dejada por la colonización. González Fabiola José y otros al respecto también exteriorizan. La cultura determina la espiritualidad del sur. Cuando se concibe la cultura desde el ser espiritual, ésta no puede asociarse a los antivalores reproducidos por el mismo entorno. La cultura es la siembra identitaria de la patria, el medio de concepción del reconocimiento de la naturaleza antes de la humanidad. La coexistencia Pachamama-espiritualidad es lo que fuimos, somos y seremos, siempre guiados por las memorias colectivas de nuestros pueblos. Al hablar de valores culturales es hacer hincapié en identidad, porque ésta es quien nos define como individuo y colectivo. Es a partir de este medio que nos reconocemos y le otorgamos importancia a la sabiduría de la naturaleza, al reflejo de la historia y a la conciencia del espíritu creado. Se pudiera definir que los valores culturales son la esencia espiritual de los pueblos del mundo, la concientización de la convivencia natural y su humanidad, la armonía colectiva de los pueblos hermanos que están sujetos de nuestros amigos mexicanos, nacido en cada niña y niña, la memoria de los pueblos originarios que dejaron caminos recorridos en la Pachamama. Es la fuente vital que impulsa al ser humano a manifestarse en el espacio terrenal, afrontando realidades sin afectar la humanidad.